hola mi gente hermosa espero que toditos se encuentren bien aquí como pueden ver ya yo había brincado el paso de remover el material pues para no verdad no hacer el vídeo tan largo ya que la mayoría de los vídeos pues que yo tengo pues les muestro de como yo remuevo pero por lo menos que sea un dedito pero pues como estas uñas pues van a tener diferente ya ven todos los colores que hay ahí a mi mano derecha ese es el acrílico que es glow que en la oscuridad este se ve prendido iluminado y en ese dedito yo voy a colocar la banderita el mismo de la banderita de mi puerto rico de la debajo de puerto rico después de yo lo voy a colocar le voy a poner la pr en gel negro ahí voy colocando un poquito de acrílico cristal para cuando yo coloque pinte con el gel las letras pues no me quedo un poquito más liso no se me introduzca el pincel ni se me corra el gel entre medio de la decoración del del glow del acrílico glow quería aprovechar también para enviar unos saluditos a de todos con que el mar y boricua mira esa banderita que linda también enviar saludo a carolina herrera a de todo un poco a jackie covas a maria cruz an ismael temas diversos a susan ideas nails karen es 24 maria smith manualidad de jasmine que es de chile a luz olivo uñas lápiz lazuli melody bright lorence nace carmen y sus aventuras a marines a element retro a mindy vidro josefina soto lupita 001 lupita bienvenida al canal ya yo estoy suscrita a tu canal también corazón tienes hasta ahora he visto dos videitos tuyos disculpen por la pausa pero es que hay aquí mi nieta como que me regó un poco de agua en la mesa estaba secando este a rosa sandoval mireis y lópez a mi amiguita wendy santana wendy yo no te olvidado mi amor un besote mi vida a limar y negro ni marta lucena nace by sujei linnet felicia mendes amiguita un besote a brenda avalos nays a juan enrique bienvenido al canal también a lorena antimo a jazmín hernández y kimberly que dios la bendiga este a grecia morales luisa sánchez lydia gonzález nancy nace número uno maría moreno ya has neil un besote corazón a mixta nays a beat a track chance ella tiene una manualidad de unos cambas a unos cuadritos y los colores bien bien chulo cada cual tiene vela su su habilidad en algo un saludo a mi sobrina gloricera tejada y este canal princes gira a pun o el vídeo de una nena bien chulita bien linda ella pues como han podido ver pues estoy ahí verdad colocando diferentes acrílicos y este es un azul marino con un líder también saludo a creaciones lois crono canal nays bayra sema m maria mk angélica giraldo rúl lópez 961 nays inna morales carolina de castro nays a tiali también claro que sí mi nieta tiali aceli dv nelva nays campos rosario de ohio el sellado en la cutícula es cuando hacemos la primera aplicación de acrílico que ya varias veces en los vídeos yo le comien le comento mira así es cuando estamos sellando la cutícula cuando con el pincel colocamos el acrílico y lo vamos aplanando con la puntita del pincel poquito a poquito dándole palmadita y después con el cuerpo del pincel el resto de de la uña acatracha kate jolins saludito lupita zamora acatracha kate jolins acatracha kate jolins giselle sánchez mía peregrino jan nays sinas kitchen angie efe milagros veles vicky a exa mucha gente bien chula bien hermosa bien buena gracias gracias le doy a toditos verdad si no es por ustedes yo no estuviera ahora con 600 suscriptores la verdad que estoy super feliz super muy agradecida con ustedes agradecida con papito dio verdad porque pues dios por delante sin él nada no soy soy católica como tal no voy todos los domingos a misa pero pues me criaron en la iglesia católica y soy católica respeto las demás este religiones tengo clientas de diferentes religiones y ateas también así que yo siempre digo dios me los cuide dios me los bendiga pues porque eso nunca está de más y en verdad lo que yo le puedo desear a todos es lo mejor mucho éxito mucha salud muchas bendiciones mucha paz acuérdense que todo lo que ustedes desean miren a veces sabe se revoca sabe se mira para atrás a ver por eso yo he hecho bendiciones a toditos a cada uno de ustedes les doy verdad las gracias les doy las gracias a toditos de todo corazón en serio en serio saludito a cocina con amor también a genesis valerio a jennifer basaldua a georgia la v a better with tina mariela y saula saludos laura moran rubiño a yanti ortiz a fluvia survia beauty makeup a moon nails a moda fashion nails lorena marca euro laמ Así que, aunque Pau, yo siempre estoy dando like, comentando sus videos, ellas no comentan los míos, pero pues, ni modo. Como quiera, ¿verdad? Pues le deseo mucho éxito y muchas bendiciones. Es una muchachita bien chula, bien buena gente ella. Pero ustedes acuérdense de apoyarse unas a otras. Ahora, nosotros según nos suscribimos, así mismo podemos retroceder y quitar la suscripción a estos, ¿verdad? A otros canales, pues que ya tienen más de mil suscriptores y pues, no sé por qué no comentan, no ayudan, no dan un like, no... En los comentarios, aunque sea un simbolito de un corazón, una flor, un dedito arriba, algo. Yo siempre leo todo, leo, leo, leo todos los comentarios, toditos los leo. Para no estar a la vez escribiendo, gracias, 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 le doy el corazoncito y el corazoncito. Con ese corazoncito yo les quiero decir gracias de todo corazón, que Dios te bendiga y gracias por el apoyo. Ese es mi significado para cuando yo le doy ese corazoncito en el comentario de ustedes. Y mis bombones, mira, se me ha ido todo el video, este, aquí platicándole, hablándole, enviando saludos. Pero nada, olvídate, no me quejo con todo corazón, de verdad. Este, ya aquí estoy con la máquina, bajándole un poquito el tamaño, prácticamente no estoy bajando, estoy cuadrando la uña. Si acaso baja algo, lo que baja es como el crecimiento, no es tanto. Yo espero que te haya gustado, te guste este diseño, a mí me gustaron como quedaron los colores, lo que es entre el azul, el rosa, el morado, que es el violeta, hacen bonita combinación. A ver, la idea de esto es inventar este, usar tu imaginación. Yo no nací sabiendo esto, sabes, yo lo aprendí en la calle con una amiga, una vecina. Tenía dos amigas y, honestamente, en sí en sí, lo que yo empecé a estudiar era cosmetología y no lo pude terminar, pues. Una vez ya aprendí lo básico en la calle y mirando YouTube. Me fui a coger el curso, o agarrar el curso, a tomar el curso, para entonces obtener, pues, mi licencia. Y ahí con la máquina estoy cuadrando todito el acrílico, todito en el borde, paso todito en el borde ahí, bien, bien cerca de la cutícula. Ahora, no vamos a cortar la clienta porque es una punta safety. Si la dejamos ahí pegada ahí en el borde, sí podemos quemar. Pero, pues, ahí bajamos y le damos la forma. Después con la lima de mano le doy la forma. Y ya verán el resultado final. Así que, espero que me regales ese dedito. Si quieres recrearlo, estás en libre. En libre selección de elegir cualquier diseño de los que yo he hecho y que ha gustado. En confianza lo puedes hacer. Así que, espero que te guste y será hasta la próxima, mi gente. Los quiero mucho. Gracias.